¡Papá! ¿Qué haces? Siempre contiendo mi pena Traer a ti y a ti Pero ambición, la fortuna De mi corazón desierto La placa de la luna Entre las sombras del cuerpo Prisionera ilusión reto La brote de la luna La vida de hilo de traición La brote de la luna 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 ¡Halo! La brote de la luna La brote de la luna La noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en la cueva. Un día frío, en el mar suelo, con un poco parada, la juventud en el mar. La noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en la cueva. La noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en la cueva. La noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en la cueva. La noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en la cueva. La noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en la cueva. La noche en el pátano, los dióricos de Chibia, la santa de la noche en la cueva. Chibia, la santa de la noche en la cueva. Chibia, la santa de la noche en la cueva. 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 La santa de la noche en la cueva.